Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos se vende el único ejemplar del Audi R8 TDI Ultra que se va a poder conducir y bueno, como sabemos es protagonista de uno de los finales de las 24 horas de Le Mans más apretados que esta unidad está lista para pilotar e incluso para estrenarse luego de una profunda restauración y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en la versión 2011, las 24 horas de Le Mans, Audi estrenaba un nuevo automóvil en la Sarte una máquina cuyo modelo era R18 TDI Ultra que protagonizó una de las versiones de las 24 horas de Le Mans más apretadas y emocionantes de los últimos tiempos en la que este automóvil pilotado por André Lóterer Bernot Treluyer y Marcel Fassler a los mandos venció por apenas 14 segundos del trío de automóviles de la francesa Peugeot que trataban de darle casa bueno, como sabemos este Audi modelo R18 el año 1011 es famoso por ser el último prototipo no híbrido que ganó en esta mítica competencia francesa antes de la llegada de las máquinas LMP1 híbridas en 2012 y ahora una de estas unidades está en venta y no es una cualquiera sino es el único ejemplar de los R18 que todavía es 100% funcional y que se va a poder pilotar en un circuito de carreras bueno, nacido para responder a la nueva generación de la ACO, este R18 era un importante salto respecto al modelo R15 contando por primera vez con una carrocería con cabina cerrada que aparte presumía de una nueva tecnología de construcción ligera Audi Ultra que ponía parte del nombre a este vehículo y una gran aleta posterior que se mantuvo en todas las máquinas prototipos hasta hoy en día también poseía unos faros LED mucho más grandes y potentes mientras que debajo de su capó estaba el bloque TDI tipo V10 que dejaba paso a un mucho más compacto motor de 3,7 litros tipo V6 bueno, en concreto esta unidad es el chasis número 100 nació en el año 2011 y que si bien no llegó a participar en ninguna competencia si se empleó para pruebas y para la homologación de la FIA para luego convertirse en el chasis de reserva para diversas competencias de la Intercontinental de Manscav más adelante ya fuera de su vida de carrera se adaptó para lucir como un R18 e-tron híbrido de 2013 para hacer grabaciones con él bueno, todo esto hace que sea posible el R18 mejor conservado de los 6 ejemplares que todavía no existe de hecho en total se hicieron 8 unidades pero si alguien vio aquella versión 2011 de Le Mans hay que saber que dos ejemplares de estos mismos no salieron bastante apretados no, no salieron bastante parados como que eso quería decir bueno, aparte en 2008 este modelo fue restaurado y a su aspecto original de 2011 y aparte de ser completamente revisado y reconstruido por Audi Sport con nuevas piezas originales y desde entonces recorrió 0 kilómetros por lo que se puede hablar que es un automóvil literalmente para estrenar bueno, esto sumado al hecho de ser una máquina no híbrida hace que sea mucho más sencilla para utilizar y mantener que sus modelos primos electrificados por todo ello este reluciente R18 TDI Ultra está listo para ser estrenado y correr para el que esté dispuesto a pagar de hecho con la adquisición se incluye la ayuda de un ex empleado de Audi Sport que va a estar encantado de acompañar a su nuevo dueño para la puesta a punto la página web Art & Riffs cuyo enlace está acá es la tienda que lo ofrece en venta y que tiene publicado el precio el precio lo van a encontrar en este mismo enlace por lo que si alguien está interesado en esta joya de automovilismo Le Mans van a tener que preguntarle directamente a ellos mismos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao